¿Qué es el concejal Machado de Avellaneda? El partido de la Matanza como punta de lanza contra la gestión de Macri, pero también en Avellaneda parecería, y esta es la opinión mía, después amplianos un poco cuál es tu perspectiva como político y como concejal, están pasando muchas cosas que inquietan a los vecinos de Avellaneda y que por ahí no se les da la importancia y tiene que ver como principal tema de la inseguridad, la economía. Vos además sos secretario del SECLA y por ahí tenés un panorama más real de cómo está la economía y cómo están los negocios hoy acá en Avellaneda. Sí, en primer lugar, la primera parte de tu pregunta, obviamente es verdad. El Intendente es uno de los principales defensores de la fe kirchnerista. De hecho, Cristina, uno de los lugares que más visita es Avellaneda. Y esto lamentablemente lo vamos a pagar todos los vecinos de Avellaneda. Evidentemente la gestión va a tener problemas, ya las está teniendo, obviamente. Avellaneda ha sido uno de los distritos que más beneficiados fue por la obra pública. Así que yo creo que en esta etapa, por supuesto que no va a haber, por lo menos hasta que se revisen todos los contratos, todas las obras públicas que fueron realizadas en Avellaneda, no creo que haya obra pública para Avellaneda. Y la verdad que en cuanto a Cristina, me parece que todos los días se descubre un nuevo hecho de corrupción del gobierno. Bueno, esto ya no son hechos aislados, como dicen algunos dirigentes, como en el caso de Recalde. Me parece que Cristina estaba al tanto de la mayoría de los grandes hechos de corrupción. De hecho, está a causa Otesur, hay varias causas que así lo ponen de manifiesto. Que el Intendente redoble la apuesta, me parece totalmente erróneo. Bueno, no creo que esto tenga un buen resultado para la ciudadanía de Avellaneda, porque se descuidan aspectos importantes, como el tema de la inseguridad. Avellaneda, junto con la NUS, es uno de los distritos más peligrosos del corrupano. Digo, se ha puesto la policía a dos, pero la verdad que los resultados no se ven. Lamentablemente tenemos que hablar de muertos prácticamente todas las semanas. Así que, claro, si uno está ocupado con otras cuestiones, como aparentemente ha lanzado ya por lo menos un círculo íntimo, una candidatura a gobernador, hacia abajo también se desata toda una pelea interna por ver quién lo sucede. Y así, la verdad, es la típica, lamentablemente, de la política. El concejal quiere ser intendente, el intendente quiere ser gobernador y el gobernador quiere ser presidente. Y van pasando los periodos para lo cual lo ha votado la ciudadanía, y ellos dedicados a otras cosas que no son las que lo votó la gente. Y me parece que tiene un montón de cosas sin resolver todavía en Avellaneda, como para empezar a meternos a todos, digo, en esta, para mí es una locura. Pretender ser candidato a gobernador porque dicen sí. Y como concejal, ahora que hablas del consejo, uno de los puntos que los vecinos están criticando, que antes no lo hacían, es el rol del consejo deliberante. A raíz de los sucesos estos de la interna violenta del PRO, donde hay acusaciones cruzadas, donde algunos amenazan con renunciar como por ahí Vinagre y García denunciando a una diputada nacional, y las denuncias cruzadas. ¿Esto no altera un poco el espíritu de lo que sería el consejo deliberante, la tranquilidad? Sí, por supuesto, la verdad, muchas veces me avergüenzo de pertenecer a ese consejo deliberante que se ha transformado, así como fue en su momento el Congreso Nacional, en una escribanía. Llegan los proyectos sobre la obra, los proyectos de la lanza, etc. Las cuestiones estatales del consejo deliberante llegan sobre la obra. Muchas veces he visto concejales que solicitan las versiones taquigráficas, y, por ejemplo, no se las entregan. El secretario del consejo deliberante cree ser el dueño del consejo deliberante. Y digo, esto es toda una muestra del estilo de hacer política que tiene, lamentablemente, el intendente Fabrizio. Nosotros, por habernos reunido un grupo de concejales, en aras de mejorar un poco la institucionalidad del consejo deliberante, cuando entre gallos y medias noches se había tratado la nominación del defensor del pueblo, tratamiento del defensor del pueblo, nos levantamos 12 concejales y nos fuimos de la sesión. Bueno, el intendente montó en cólera y largó toda su jauría sobre los concejales que habíamos usado subordinados. Y, bueno, así está el consejo deliberante, voy a reiterar, la verdad que, completamente paralizado, digo, para el rol que nos votó la gente, que se hace un control de los actos de gobierno del intendente Franessi, eso no está ocurriendo y nos hemos transformado prácticamente en una escribanía. Levantamos manos, bajamos manos, yo espero que eso cambie con el próximo turno de elecciones que va a haber, estas elecciones de medio término, porque, voy a reiterar, el consejo deliberante tiene que ser el lugar donde controlemos los actos de gobierno del intendente de que se trate, digamos. Pero, bueno, este es el consejo que tenemos, este es el consejo que se ha votado y vamos a tener que esperar hasta el próximo turno para ver si las cosas cambian. En esos cambios que uno espera, ¿puntualmente crees que puede haber una oposición que haga un equilibrio? ¿Es posible para los vecinos que exista una oposición? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y estamos trabajando con algunos concejales independientemente de los partidos, digo, en estos temas. Así como a nivel nacional en el Congreso hay más debate, digo, el hecho de no tener las mayorías como en el pasado lo tuvo el kirchnerismo, hace que cada ley que se mande al Congreso Nacional sea debatida, consensuada, corregida, como debe ser. Yo creo que eso también se va a trasladar al Consejo Liberante de Avellaneda con una composición un poco más balanceada, digo, que no haya tantos concejales que sigan al pie de la letra lo que se les pide del Ejecutivo. Y en esto de poder controlar, ¿qué importancia tiene poder controlar por ahí el gasto y los ingresos que tiene el municipio? Que es algo que hace años se viene discutiendo, que se aprueba y generalmente sin demasiada información, porque acá no se sabe a veces comercios grandes cuánto es lo que están tributando al municipio, qué es lo que pagan, qué es lo que no pagan y tampoco se sabe en los gastos que, como vos mencionabas, Avellaneda en su momento tuvo una explosión de obra pública donde ingresó dinero que prácticamente después no se discriminó en cómo se utilizó y creo que eso también afecta de alguna manera el bienestar de los vecinos de Avellaneda. Sí, lo primero lo que hay que pensar es que el intendente es un funcionario público que fue votado no es el dueño de Avellaneda, ni este, ni el anterior, ni el futuro intendente de Avellaneda. Tienen que hacer un poco más transparentes las cuestiones, tienen que montarse sobre las mayorías automáticas que muchas veces tienen el Consejo Liberante para hacer las cosas a su antojo. Hay un montón de hechos que te podría enunciar el Parque Domínico, por ejemplo, el tratamiento que se le dio a la tala a esta indiscriminada que se hizo de árboles. Digo, por un lado se hicieron la boca diciendo, por ejemplo, de que Macri es verdad que no ha cumplido con las audiencias públicas para el aumento de las tarifas. Y acá también, digo, para una cuestión tan importante como la modificación del estatus del Parque Domínico, sí tendrían que haber hecho las audiencias jurídicas de la correspondencia. Pero el intendente, mal acostumbrado a esto de las mayorías automáticas, la verdad, se pasa por cualquier lado el pensamiento de la gente y el derecho que tiene la gente a participar y a debatir qué tipo de ciudades que quieren. Y esto pasa con un montón de otras cosas. El Consejo Liberante deberíamos analizar todos los contratos de obra pública que hubo en los últimos años en la Villanera, por ejemplo. ¿Por qué no? A través de la Comisión de Obras Públicas se debería tomar cada una de las obras que se ha realizado en la Villanera y controlarlas. Si está bien, es para lo que lo hemos votado, para que se gestione bien. Es como un empleo de comercio, a mí me votan para que yo gestione bien. No debería ponerme mal porque se me pide informes. El intendente pasa lo mismo. Pero lamentablemente eso no ocurre. Ojalá que mejore en el futuro porque se hacen usos y abusos muchas veces de la resignación de partidas, por ejemplo. Y voy a reiterar, eso no está bien. Es la cosa pública. Debería ser lo más transparente posible. Así que ojalá en esto yo tengo confianza en que la Argentina supere este mal momento y ojalá la política y la justicia sobre todo es mejor y es mucho cosa que los que estamos circunstancialmente a cargo de una gestión pública tengamos que rendir cuenta. Bueno, te agradezco la entrevista. Creo que siempre fuiste un concejal de puertas abiertas así que si los vecinos tienen algún tipo de inquietud pueden acercarse al despacho y dejar las inquietudes para que después vos las puedas ir analizando y ver de tener un contacto más cercano con los vecinos esperando un cambio y tener un consejo liberante más representativo. Tal cual, no solamente hay que serlo sino también hay que parecerlo. así que debería ser un consejo liberante de puertas abiertas y cumplir con este rol de contralor que debería tener para con las acciones del Ejecutivo Municipal. Sí. Bueno, muchas gracias y vamos a estar seguramente tratando otros temas más adelante. Esperemos que sean mejores noticias. Ojalá, si Dios quiera. Gracias. Gracias.